Adiós, adiós, se me pasan bonito. Queridos, ya me dispongo a dirigirme a mi hogar y obviamente me voy a ir manejando. Pero ayer me tundieron durísimo porque dijeron que yo iba manejando y que estaba poniéndome en peligro. En realidad me estaba estacionando. Pero bueno, aprovechamos para tomar algunos tips, algunos consejos para manejar correctamente, cuidar nuestra vida y de las personas que se atraviesan también por nuestro camino. Así que comenzamos. Te pones tus dentes para ver bien. Abres la camioneta elegantemente. Te subes. Y la bolsa. Para empezar nuestra bolsa, a veces la dejamos en el asiento y ese es un lugar terrible porque llama a todos los asaltantes. Entonces mejor la ponemos en la parte de abajo. Nos ponemos de inmediato nuestro cinturón de seguridad. Cerramos la puerta. Ya una vez que cerramos la puerta.